¿Qué es la lucha de las mujeres? Lo que tengo que decir es que el balance yo lo hago desde el norte de México, desde la frontera norte de México, la frontera noroeste, que es desde donde yo he estado trabajando diversos temas relacionados con los derechos humanos de las mujeres. Entonces, desde ahí voy a hacer mi reflexión. Es muy importante decirlo porque seguramente alguien más que hable de otra región de México dará otras prioridades y otra perspectiva. Entonces, yo la hago desde acá y lo que he estado, lo que quisiera exponerles son como tres grandes temáticas en las que ha habido avances muy importantes y al mismo tiempo representan retos nuevos para las mujeres y para el feminismo. Y bueno, voy a empezar. Entonces, son tres grandes. Uno de ellos, el primero que quiero destacar, tiene que ver con la despenalización del aborto en México, que recientemente hubo un logro muy importante. El 7 de septiembre de este año 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo un cambio de jurisprudencia para lograr la despenalización al aborto voluntario de manera absoluta. Es decir, que ninguna persona, ninguna entidad puede ser enviada a prisión, incluso si lo hace después del plazo legal. Entonces, esto es lo que se logra. Se logra a partir de, sobre todo, del presidente de la Corte, de Arturo Saldívar, que ha estado muy atento a estos temas. Y ya ha habido un antecedente en México, en la Ciudad de México ya tiene muchos años que se había logrado esta situación precisamente porque en la Ciudad de México se ha tenido gobierno de izquierda también desde hace mucho tiempo. Y en el 2019 también se logra en Oaxaca y este año, a partir de estos cambios a nivel nacional, se logra en cuatro entidades federativas, en Hidalgo, Veracruz, Baja California y Colima. Entonces, eso pues es un logro a destacar muy importante y también, bueno, significa retos nuevos. ¿Cuáles son esos retos? Tienen que ver con seguir demandando, pues, que se genere la infraestructura y que tengamos los recursos humanos para que podamos realmente en los hechos, ya no en el papel, sino en los hechos, acceder al derecho al aborto voluntario. Entonces, esto va a implicar un trabajo importante, no solamente para los gobiernos, sino también para la sociedad, ¿no? La sociedad habrá que hacer todo un trabajo para que, para un cambio, requiere también un cambio cultural, un cambio de mentalidades, para que realmente se respete y se reconozca la autonomía de las mujeres, ¿no? Entonces, ese es un primer aspecto que quiero destacar. Bueno, en segundo lugar, un tema muy importante para México que es la cuestión de la violencia de género contra las mujeres y en el que hemos estado trabajando por ya muchísimos años, ¿no? Y que, pues, ha habido, digamos, logros en el sentido de algunas políticas públicas importantes. Por supuesto, la ley de acceso a una vida libre de violencia y algunas modificaciones recientes. Entonces, pero bueno, ahí la tendencia ha sido a la alza desde el año, pues, prácticamente desde el 2007 hasta 2019 ha habido una tendencia a la alza de los, de la violencia, sobre todo estoy hablando de la violencia directa, de la violencia feminicida, de los homicidios contra las mujeres. Entonces, esto, esta es una problemática que todavía no hemos podido revertir estas tendencias en México, ¿no? Entonces, algunos datos son, por ejemplo, que en 2007 hubo homicidios violentos. En total, en ese año fueron 1,089. En el 2019 fueron 3,750. Lo que significa, lo que significa que estamos hablando que en 2019 las defunciones femeninas con presunción de homicidio y víctimas de asesinato ocurrían en 10.5 mujeres por día. En 2020 aumentó a 10.1 mujeres por día. Lo cual eso nos coloca en un compromiso muy, muy fuerte, ¿no? Y bueno, hay diferencias a nivel nacional. En el lugar donde yo estoy, Baja California, y en particular la ciudad de Tijuana, ha estado ocupando los primeros lugares en número de feminicidios a nivel nacional. Entonces, estas regiones como Tijuana y otras, como el Estado de México y otras, tienen una situación particularmente difícil, ¿no? En 2019 hubo un total de 971 feminicidios, 2,862 homicidios dolosos. Y de estos datos también hay algunos, en algunos informes que ha hecho el Instituto Nacional de las Mujeres, junto con la ONU y otros organismos nacionales, pues han dado cuenta de que ha habido un aumento del uso de arma de fuego en el homicidio de mujeres, lo cual habla de una dinámica también distinta, ¿no? También es importante los feminicidios en la vía pública, lo cual también está muy relacionado con la situación de violencia en general en el país, ¿no? Que todavía el crimen organizado está muy, muy presente en la vía de nuestro país, desde México, y que está muy relacionado con estas dinámicas de violencia contra las mujeres. Y bueno, adicionalmente, digamos, después de la pandemia, a partir de la pandemia, también hay reportes importantes de un incremento de la violencia de género contra las mujeres. Entonces, ahí es necesario seguir avanzando. En México tenemos este mecanismo que contempla la ley de acceso a una vida libre de violencia, que son las alertas de género. Las alertas de género es un mecanismo que ha permitido desplegar distintas políticas públicas en los territorios para detener esta tendencia. En realidad, tenemos más o menos como unos seis años con las alertas de género. Sin embargo, bueno, todavía no podemos hablar de su eficacia, ¿no? Actualmente tenemos 25 alertas de género en 22 entidades del país, lo que incluye 643 municipios. Es decir, que una buena parte, casi la mayoría de las entidades son 32, tienen alerta de violencia de género contra las mujeres. Recientemente, en el año 2019, tuvieron la alerta Puebla y el Estado de México, y luego en el 2020, Guerrero, y en este año, en 21, Baja California. Entonces, ha habido también cambios muy, muy importantes en el tema de las alertas de género, porque es hasta los últimos años cuando realmente se han visto como una oportunidad para las entidades. Anteriormente había habido mucha resistencia de parte de los gobiernos estatales, y además no había un presupuesto. Ahora hay cierto, se puede acceder a cierto presupuesto cuando se tienen las alertas de género, aunque definitivamente no es suficiente, ¿no? Entonces, allá hay retos muy importantes para las mujeres, para el feminismo en general, porque por un lado se da la oportunidad de que algunas de nosotras estemos participando en estas alertas de género en los grupos de trabajo que le integran investigadoras y funcionarias, para poder dar seguimiento e impulsar políticas públicas que favorezcan a las mujeres. Sin embargo, bueno, allá hay todo un tema que seguir trabajando, y sobre todo porque se requiere una sociedad civil bien organizada y muy participativa, ¿no? Para darle seguimiento a estos procesos. Y yo creo que en México podemos señalar que en los últimos años ha habido una emergencia muy importante del feminismo, ¿no? Yo creo que las jóvenes han estado muy presentes en lo que se ha llamado la cuarta ola del feminismo, ¿no? Han estado muy presentes en distintos ámbitos, tanto en movilizaciones en las calles, como en acciones muy concretas y en una emergencia de colectivas, que es una forma organizativa que ha estado muy presente, que no es muy formal, digamos, pero que ha permitido que muchas jóvenes estén haciendo acciones muy significativas para las mujeres. Bueno, también creo que hay algunas poblaciones vulnerables que en México requieren especial atención, y me refiero a las mujeres migrantes. Ahí también hay un esfuerzo muy importante de distintas organizaciones, porque además algunos de los estudios han estado detectando que efectivamente detrás de un proyecto migratorio hay una historia de violencia de género contra las mujeres, ¿no? Entonces, este es un reto también que tenemos en los próximos años. El tercer gran tema, desde mi punto de vista, que requiere especial atención y que ha tenido avances importantes, tiene que ver con la violencia digital. La violencia digital como, y sobre todo, bueno, a raíz de la pandemia y de la importancia que han cobrado las redes sociales, el espacio virtual, en la vida de todas y todos nosotros, y especialmente entre las y los jóvenes. Entonces, en el tema de violencia digital, en México hubo un avance también importante en los últimos años, en los últimos dos años, en el 2020 hubo una reforma legal llamada la Ley Olimpia, en la que se permitió, se reconoció la violencia digital como otra forma de violencia contra mujeres y niñas, y se ha tipificado, ¿no? Lo que es, qué entendemos por violencia digital, ¿no? Está en la ley, y además ya hay una penalización por situaciones que tienen que ver con difusión de imágenes personales, sin el consentimiento, amenazas, difamaciones, humillación, y otra serie de acciones que vemos en las redes sociales, y que están afectando sobre todo a jóvenes y a niñas, y que también se ha dado cuenta que es un tema que puede llevar a la trata de personas. Entonces, aquí hay un trabajo muy importante por sistematizar y por conocer mejor, para poder hacer todo un trabajo de prevención de este tipo de violencia. Hay una organización muy importante, aquí está un presente en Baja California, que son las defensoras digitales, que han estado dando seguimiento a esta temática, pero que definitivamente hace falta trabajar mucho más detenidamente con esta población, trabajar en el tema de la educación sexual, porque también el tema de la violencia sexual en México es un tema que no estamos atendiendo. Tenemos una ley de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, pero que requerimos que no sea letra muerta, sino que sea letra viva. Entonces, yo creo que esos son los tres grandes temas que a mí me gustaría destacar, como en este balance de logros y avances importantes, sin duda, en México hay una coyuntura muy importante porque el gobierno actual tiene un discurso diferente, un discurso de inclusión, un discurso orientado hacia la igualdad, el tema de la igualdad, y además hay una participación muy importante de feministas como parte del gobierno federal, de los gobiernos estatales, que están impulsando parte de la agenda, y también creo que hay una sociedad civil muy bien organizada, pero necesitamos aprovechar este momento histórico para lograr, porque además estoy convencida de que un cambio más profundo hacia una sociedad más justa, más igualitaria, no puede ser sin las ideas del feminismo. Esto lo tenemos muy claro y creo que hacia allá estamos trabajando muchas de nosotros. Gracias.